Es lastimoso, Dios ten misericordia. Ahora, yo no estoy excusando al resto del mundo, todo el mundo está de esa manera, pero ustedes aquí solo están avanzando rápidamente, yendo en tropel por todas partes. Como yo dije, nosotros solíamos pedir a París, pero Hollywood ahora les proporciona a ellas sus modas. Nuestras mujeres se han degradado tanto que ellas envían las modas a París para mostrarles a algunas que hacen que los ojos se abran. ¡Qué barbaridad! ¡Cómo está la cosa! Y eso ha sido metido en nuestra iglesia pentecostal. Dios, tenga misericordia. Es una cosa vergonzosa. ¡Arrepiéntanse o morirán! Correcto. Sálganse de esa clase de cosas. Se moldean conforme al mundo. De esa manera fue cuando ellos querían un rey en una ocasión, cuando ellos querían un rey en Israel, porque el resto de ellos, ese buen profeta anciano fue a ellos y les dijo, ¿Cuándo les dije a ustedes algo en el nombre del Señor que no sucediera? ¿Cuándo les quité alguna vez su dinero? Si ustedes quieren un rey y quieren ser como el resto de ellos, ustedes están rechazando a Dios como su rey. Cuando ustedes toman credos en lugar de la Biblia, entonces ustedes están dependiendo en la iglesia para su salvación. Y Cristo es su salvación. El Espíritu Santo dirige y guía a la iglesia. Dios nunca envió bispos y demás para guiar a las iglesias o a las denominaciones. Él envió al Espíritu Santo para dirigir a la iglesia. Esa es la idea de Dios de ellos. Él debería saber. Él es Dios. Ahora encontramos allí, después que él fue, tras su hermano descarriado, Lot, y que lo trajo de regreso. ¿Qué sucedió en el capítulo 14? Tan pronto como él trajo de regreso a Lot, Lot debía haber sabido que no debía meterse en ese revolcadero otra vez, pero él regresó otra vez a ello. El perro vuelve a su vómito, la puerca lavada, a revolcarse en el sieno. Dice la Biblia, eso es exactamente correcto. Si lo enfermó lo suficiente como para vomitar, la primera vez lo enfermará otra vez. Ven, oh, el perro vuelve a su vómito, la puerca lavada, a revolcarse en el sieno. Eso es exactamente correcto. Los pentecostales salieron de allí hace 40 años. Formaron una iglesia santa, una casa de poder para Dios. Y ustedes ven lo que a sus credos les hicieron a ustedes la primera vez. Luego ustedes regresan a eso otra vez. Dejen que el Espíritu Santo tome control. Dejen que Él gobierne la iglesia. Dejen que Él entre. No hace mucho tiempo yo fui reprendido sobre eso en uno de los desayunos de los hombres cristianos de negocio, o mejor dicho, fue una cena. Inmediatamente después que, una noche, el hermano Roberts había hablado, y yo seguía después de él la siguiente noche. Y cuando prediqué, hablé sobre eso, de cómo esas cosas estaban aquí. Y yo hablé sobre Dalila y Sansón. Y así que uno de nuestros hermanos se levantó y dijo, Bueno, hermano Brana, nuestro pastor dijo que ellos saben eso, pero no pueden decir nada. Dijo, si ellos lo dicen, la iglesia los echará fuera. Yo dije que los echen fuera. Yo preferiría predicarles a cinco personas llenas del Espíritu Santo, que a toda una región llena de medios descarriados. Diga la verdad. Es igual como cuando viene la primavera. Las madres pájaras van allí y ponen huevos y hacen un nido y los cubren con sus alas, y ella, así es como ella cría a sus pequeñitos. Bueno, miren, si esa madre pájara, aunque ella pudiera poner un nido lleno de huevos, y si ella no ha estado con el compañero, ellos no apoyarán. No, no son fértiles. La corriente sanguínea proviene del sexo masculino. Sabemos eso. La hemoglobina, la sangre, proviene del hombre, porque tiene que ser de esa manera, porque la mujer produce el huevo. Ella es una incubadora, pero no tiene nada que ver con la sangre del bebé. Esa es la razón que siempre tome el apellido del padre. Así es como Dios lo formó. Jesús era. Alguien dijo, pero Jesús era un judío. Él no lo era. Somos salvos por medio de sangre judía. No lo somos. Él no era judío ni gentil. Él era Dios. Dios era su padre. Dios creó esa célula de sangre sin tener algo que ver con algún hombre, ni judío ni gentil. Nosotros somos salvos por la sangre de Manuel. Emana de las venas de Manuel, donde los pecadores que se sumergen bajo el torrente pierden todas sus manchas de culpa. No hay nada de hibridez tocante a eso. Es la real y verdadera sangre de la propia creación de Dios sin adulteración, sin la intervención sexual en ello. La madre pájara, ella pudiera estar sobre el nido y poner. Ella de seguro puede poner los huevos. También nosotros podemos tener iglesias, como dije, una religión híbrida. Nosotros adquirimos una iglesia más bonita que la que teníamos. ¡Oh, qué cosa! Es hermosa. Yo admiro eso. Pero hermano, cuando ustedes ven a nuestras mujeres y hombres en nuestra congregación, entrando a esa actitud fría y formal y actuando, y las mujeres pintándose. Bueno, solía ser incorrecto que las mujeres pentecostales usaran manicura. O mejor dicho, ¿qué es esa cosa que ellas se ponen en su cara? Lo que sea. Solía ser lápiz labial. Solía ser incorrecto que ellas hicieran eso. Pero me fijé que ellas lo hacen ahora. ¿Qué es lo que pasa? Correcto. Escuchen, únicamente hubo una sola mujer en la Biblia que alguna vez se pintó su cara. Y esa fue Jezabel. Dios se la dio a los perros para que se la comieran por hacer eso. Ahora, cuando ustedes vean a una mujer toda pintada, digan, ¿cómo está usted, señorita carne de perro? Eso es exactamente lo que ella era en la Biblia. Dios se la dio a los perros para que se la comieran. Así que Él solo hizo de ella carne para perro. Eso es exactamente correcto. Lo que necesitamos es un aviamiento con movidor pentecostal que limpie desde el púlpito hasta los oyentes de la iglesia. Una limpieza. Ahora, necesitamos a Cristo, hermano, hermana. Sí lo necesitamos. La madre pájara se puede sentar y cubrir esos huevos hasta que ella esté tan débil que no pueda volar del nido. Correcto. Ella los puede voltear reverentemente y decir, oh, qué cosas son míos, y cubrirlos, y cubrirlos. Y usted dice, bueno, yo pudiera ir a comer, pero tengo que asistir a las sociedades, señoras. Yo tengo que tener esto y lo otro, ¿ven? Hasta que ella esté tan débil que no puede volar. Pero ellos nunca empollarán. Están muertos. Ellos se quedarán allí y se pudrirán. Ese es el problema con muchos de nuestros nietos pentecostales. Y Dios no tiene nietos, como les dije. Dios no tiene nietos. Él solo tiene hijos, hijos e hijas. Pero nosotros, gente pentecostal, trajimos a nuestros hijos, los pusimos en el registro de la iglesia y crecieron. Ellos solo son pentecostales porque nosotros somos pentecostales. Esos son nietos. Dios no tiene ningunos. Solo tiene hijos e hijas. Y ese huevo, aunque esa madre pájaro lo pueda voltear de cualquier manera que ella quiera, nunca empollará, se quedará allí y se pudrirá. Y ese es el problema hoy en nuestras iglesias. Esa es la razón que nosotros, que ellos se han separado en organizaciones y diferentes denominaciones, los metimos por medio de carta y saludándonos de mano porque ellos eran buenos donadores de dinero en la iglesia. Y ayudaron a edificar grandes y hermosos edificios y cosas así. Y ellos saben de Dios tanto como un otendote sabe tocante a un caballero egipcio. Ellos no creen en sanidad divina. Ellos rechazan al Espíritu Santo. Ellos disputan con usted porque usted reprende a la gente y trata de enmendarla. Ellos son huevos muertos y podridos. La mejor cosa que se debe hacer es limpiar todo el nido y empezar otra vez. Consigan a alguien que esté en contacto con Cristo, quien vive exactamente correcto. Limpien la iglesia, el nido, esterilícenlo y fumíguenlo muy bien y empiecen otra vez, correcto. Dejen que algunos se queden allí en el altar hasta que ellos hagan contacto con Dios. Anoche yo hice un llamamiento al altar. Tres o cuatro pecadores fueron al altar y yo casi les tuve que rogar a la gente en esta mismísima iglesia que viniera y orara con esa gente. Entonces usted, no critiquen a los bautistas. Yo puedo ir allá a Kentucky y hacer un llamamiento al altar. Y un joven allí masticando su sombrero y bajo convicción viene al altar. Y quince de esas mamás anticuadas están alrededor de él tratando. Y mire, él no solo va al altar y dice, yo recibo a Cristo como mi salvador. Ellos se golpean uno al otro en la espalda hasta que alcanza la victoria. Ellos reciben algo cuando salen de allí. Lo que necesitamos es regresar y aprender lo que los bautistas tenían. Necesitamos otro predicador como Juan, quien puso el hacha en la raíz del árbol y lo cortó y lo echó al horno. Amén. Amén. Sí. Después que él fue y trajo a su hermano de regreso, Abraham, que trajo a su hermano de regreso, entonces él se volvió. Entró en la misma cosa otra vez, al mismo revolcadero. Luego, después de eso, Dios dijo, Abraham, él dijo, ¿qué vas a hacer por mí, señor? Yo voy. Yo estoy sin hijos. Mira, yo no tengo hijos. Y el único heredero de mi casa es ese damaseno aliezer. Él dijo, pero él no será tu heredero. Yo te prometí que tú ibas a tener un hijo por medio de Sara. Y de esa manera va a ser. Dios establece su palabra. Ella nunca cambiará. Tiene que permanecer de esa manera. Dios la establece. Y si somos hijos de Abraham, la creemos exactamente de esa manera. Lo que Dios dice, eso lo concluye. No, ahora, él dijo, ¿cómo lo sabré, señor? Oh, esta cosa hermosa. No, no, no se les pase desapercibida ahora. Léanla cuando ustedes se vayan a casa. Es la confirmación del don, lo que él le iba a dar a él ahora. Fíjese bien lo que él hizo en el capítulo 15. Abraham, él lo llamó y dijo, ve, tráeme una becerra de tres años y tráeme una cabra de tres años. Y un carnero de tres años, tráemelos, y Abraham los partió por la mitad y las puso una enfrente de la otra. Y dijo, tráeme una tórtola y un palomino. Pero él no, ¿se fijaron que él no partió el palomino ni la tórtola? Él nunca dividió eso. Él partió el animal, el sacrificio, él lo partió. Pero no partió las aves, no las partió. ¿Por qué? Porque Dios nunca cambia su pacto respecto a la sanidad divina, porque eso era la sanidad divina, la tórtola o el palomino. Ellos le cortaban la cabeza y dejaban que la sangre goteara sobre la compañera. Y luego se soltaba, libre la compañera, e iba por todas partes moviendo sus alas. Y la sangre dispersada aclamaba, santo, santo, santo al Señor. Eso era para la limpieza de la lepra, lo que ellos hacían para la limpieza. ¿Ven ustedes? Él, y eso era el mismísimo tipo de nuestro compañero Cristo siendo matado. Y su sangre está sobre nosotros, y nosotros la dispersamos por toda la tierra, aclamando, santo, 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 el compañero muerto, Cristo, quien murió en lugar de nosotros. Ahora, él nunca partió a las aves en dos, pero él partió los animales. Ahora, aquí está un cuadro hermoso. Yo no quiero que a ustedes se les pase desapercibido, hermanos. Pero yo, yo pienso que sería bien partir eso, partir esto. Muy bien. Ahora, en el mundo antiguo, allá en el oriente, ahora nosotros tenemos diferentes maneras de hacer un pacto. ¿Qué hacemos nosotros los americanos? Salimos, digamos, por ejemplo, vamos a comer algo. Si, por ejemplo, yo, yo quiero hablar una cosa de negocios aquí con el señor Bordes, uno de los administradores de nuestra campaña. Yo digo, señor Bordes, me gustaría hablar sobre algunas cosas. ¿Y qué hacemos? Salimos y comemos un sándwich y una taza de café o lo que sea. Nos sentamos allí y platicamos un rato y entonces nos levantamos, hablamos tocante a lo que vamos a hacer. Y yo digo, ¿le gustaría hacer eso? Sí. Y estrechamos manos. Eso es un pacto. Hicimos un compromiso el uno para el otro y estrechemos manos sobre eso. De esa manera lo hacemos. Si yo le estuviera diciendo al hermano aquí, yo voy a venir a llevar a cabo un avivamiento para usted, hermano. Y él diría, bueno, pudiéramos estar sentados a la mesa hablando y entonces nos levantaríamos. Y yo diría, ¿de acuerdo? De acuerdo. Estrechamos manos el uno con el otro. Ponla aquí. Es un acuerdo. Estamos de acuerdo. Ahora, ¿saben ustedes cómo lo hacen ellos en Japón? Ellos lo discuten uno con el otro. Y toman un poquitito de sal de un salero y se la arrojan uno al otro. Eso es un conservador, un sabor. ¿Ven ustedes? La sal. Ellos se rocían con sal uno al otro cuando hacen un pacto el uno con el otro. Pero en el tiempo de Abraham, cuando ellos hacían un pacto el uno con el otro, ellos lo hacían de una manera diferente. Ahora, cuando ellos hacían un pacto uno con el otro en el oriente en aquel tiempo, ahora fíjense bien la manera que Abraham, Dios confirmó ese pacto con él. Y fíjense bien cómo lo hizo. Él tomó el carnero y el sacrificio y los partió en dos y las puso allí una enfrente de la otra. Y ahora, fíjense entonces que Abraham ahuyentaba a las aves de ello. Mantuvo limpio el sacrificio. Oh, hermano, ahuyentar a los buitres de él. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer ahora, ahuyentar a los buitres de Hollywood, mundanos de la iglesia pentecostal. ¿Ven? Sí, señor, ahuyentarlos de nuestras mujeres y nuestros hermanos y cosas así. Y que ellos se queden con todos esos chistes tontos y cosas que quieran decir. Que se queden con ellos. Ese es el reino de ellos. Pero nosotros no, nosotros no somos de este mundo. Nuestro reino no es de este mundo. Vivimos aquí como americanos, pero nuestra alma viene de arriba. Cuando él dijo, el que en mí cree, tiene vida eterna. Esa vida eterna viene de la palabra Zoe. Y Zoe es la propia vida de Dios. Nosotros somos parte de su vida. Y en el principio, él era, él, el Elohim. El todo ex, el que existe por sí mismo. En él había atributos para ser un padre, para ser un salvador, para ser un sanador. Y estas cosas únicamente despliegan sus atributos. Ven, es lo que es. Eso es lo que nos hace. Primero él creó, él no era Dios para empezar, porque Dios es un objeto de adoración. Así que él creó ángeles para que él pudiera ser Dios. Y luego, por su propia santidad, él puso al hombre en libre albedrío. Y cuando le hizo eso, entonces el hombre cayó. Entonces él llegó a ser salvador. Ven, es solo él desplegando sus atributos. Nada está fuera de orden. Está, no piensen que el diablo está engañando a Dios. Entonces, él, él es el patrón. Él sabe dónde está todo. Correcto. Él sabe en dónde está. Bueno, usted dice, ¿qué está usted haciendo entonces allí predicando? Él nos dijo que fuéramos y echáramos la red y los sacáramos a la orilla. Él sabe quién es pez y quién es cangrejo y quiénes son serpientes y tortugas y galápagos. Él sabe todo al respecto. Pero ellos eran eso para empezar. Correcto. Solo es nuestro negocio echar la red y sacarla y decir, aquí están, señor. Aquí están, señor. Cuando menos piensa la señora araña del agua, se sienta allí por un tiepecito. Dice, ah, yo no creo eso. Mi pastor no lo cree. Plap, plap. Se va directo de nuevo al lodo. Correcto, hermano. Esa persona cuando salió, si ella es un pez para empezar, es un pez al fin del camino. Sí, señor. Su nombre fue puesto en el libro de la vida del cordero antes de la fundación del mundo. Él dijo, mis ovejas, oye mi voz. A un extraño no seguirán. Ellos oirán la palabra. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete y regresa. Esa es la, esa es la edad. Ese es el mensaje que estamos recibiendo. Ahora, regresen. Nuestros espíritus vienen de allá, en donde es santo y puro. Nuestros corazones deberían estar puestos en nuestras afecciones, puestas en cosas de arriba, en donde está Dios. Somos hijos de Dios. Ahora, nos fijaremos aquí en eso en un ratito. Ahora, Abraham ahuyentó todos los buitres del, del sacrificio hasta que el sol se puso. Eso es lo que tenemos que hacer ahora, ahuyentar los buitres hasta, hasta que rañe el, el día. Eso es todo lo que puedo decir. Sí, señor. Ahora, fíjense bien lo que sucedió. Y tan pronto como se puso el sol, un sueño profundo cayó sobre Abraham. ¿Ven? Ahora, sueño significa muerte. Y cuando él abrió sus ojos y miró, allí estaba un horno humeando. Ahí es a donde todo pecador va, a donde todos nosotros merecemos ir. Un horno humeando estaba allí. Ese es el infierno, a donde todo, todo hombre y mujer que nace en pecado, formado en iniquidad, que viene al mundo hablando mentiras. Eso es exactamente a donde merecemos ir. Pero fíjense. Entonces, después de eso, vino allí una lucecita blanca. Y esa lucecita pasó entre esas piezas de sacrificio. ¿Qué estaba haciendo Dios? Haciendo su pacto con Abraham. Oh, hermano. No por obras, sino por gracia. Nada que usted pueda hacer. Él está mostrando a Israel que él, él, él salvó a Israel allí mismo por gracia, sin ninguna sobra. El pacto de Abraham no era, Abraham, si tú haces una cierta cosa, yo lo haré. Él dijo, yo ya lo he hecho. Dios quiere que la gente viva por gracia, no por la ley. Nos hacemos tan legalistas que decimos, bueno, es malo que yo fume, es malo que yo sea desleal a mi esposa. Es amor, hermano. No es porque si usted ama a su Dios, no hará ninguna cosa malvada, porque usted lo ama muchísimo a él. No es que no lo hace porque usted no lo debería hacer. Es porque usted lo ama tanto a él que no lo quiere hacer. El adorador, una vez limpio, no tiene más conciencia o deseo para pecado. Una vez que él es limpio en la sangre de Jesucristo, él no tiene más deseo de pecar. Las cosas se fueron de él. Él no tiene qué. Alguien dice, no me molesta mi conciencia. Bueno, algunas personas no tienen más conciencia que lo que una serpiente tiene caderas. Así que sabemos que él, que no hay tal cosa como esa, no depende en su conciencia de todas maneras. Es su espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Ahí lo tiene. Es su amor por él. Que ustedes lo aman a él. Ahora, fíjense, entonces, como escribían un pacto en los días de antaño, ellos mataban una bestia de sacrificio. Ahora, esa luz era Dios. Le mostró a él a dónde debería ir. Después de su muerte, él debería ir al infierno. Pero luego, esa lucecita blanca pasó entre esos sacrificios. Ahora, en el Antiguo Testamento, digamos, venga aquí, hermano Borders. Ahora, vamos a hacer un pacto, hermano Borders y yo, como fue en el Antiguo Testamento. Ahora, la primera cosa que hacemos es que nos sentamos aquí y yo escribo. Yo haré cierta cosa, una cierta cosa. Ese es mi acuerdo. Luego matamos el sacrificio, lo partimos. Nos paramos entre el sacrificio, usted y yo. Y hacemos un pacto, uno con el otro. Y cuando hacemos eso, rompemos esto. Ahora, en un cierto tiempo, vamos a regresar. Y tú guardas esa parte y yo guardaré esta parte. Ahora, aquí estamos. Ahora, eso no puede ser reproducido. No puede. ¿Ven? Porque es un papel y las letras están cortadas de esta manera. Y los pelitos del papel, al romperse cosas, tiene que cuadrar perfectamente. Exactamente. Él dijo, por medio de esto sabrás que es mi pacto. Habrán. Habrán siendo espiritual o subo. ¿Por qué? Eso es exactamente lo que Dios hizo. Él tomó su simiente del pacto, cuya simiente era la que fue prometida por fe, que salió de Isaac. De allí vino Cristo. Cristo fue el pacto de Dios. Y lo que Él hizo es que Él lo llevó al Calvario, así como Abraham lo hizo con su propio hijo, unos cuantos días después. O mejor dicho, unos cuantos años después, después que Él nació, ¿qué hizo Él? Él lo llevó al Calvario y lo partió en pedazos. ¡Oh, hermanos! ¡Lo partió en pedazos! Él resucitó su cuerpo en la mañana de Pascua y lo sentó a Él a la diestra de su trono. Pero el Espíritu que estaba en Él, Él lo envió de nuevo a la iglesia. Así que la iglesia, cuando este pacto se ha cumplido en su plenitud, cuando el pacto se ha confirmado con Dios, la iglesia, la gente que entra en este cuerpo aquí para ser su novia, será exactamente el mismo Espíritu que estaba sobre Cristo, haciendo las mismas cosas, el mismo ministerio, el mismo poder, y se unirá, y será lo mismo palabra por palabra, confirmando el pacto. Ahora, miren hoy día, miren lo que vemos hoy, y démonos cuenta, que dije yo, tocante a la pirámide tendrá que ser alisada y tan perfectamente puesta, todas las raiduras y todo, hasta que la piedra principal tendrá que encajar perfectamente. ¿Ven? La piedra principal que fue rechazada tendrá que regresar. El pacto, la vida que estaba en Cristo, está en la iglesia. El Espíritu Santo, Jesús dijo todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo, yo, es un pronombre personal, yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo, y las obras que yo hago, vosotros las haréis también. ¿No lo ven ustedes? ¿Cuál es la iglesia del pacto confirmado? Es la que tiene el Espíritu Santo. Eso es una, nosotros que estamos muertos en Cristo, tomamos la simiente de Abraham, y somos herederos con él, según la promesa. Si ustedes todavía no han recibido el Espíritu Santo, ustedes nunca han entrado en el pacto de Dios. Uno de mis hermanos bautistas vino a mí no hace mucho sobre lo que un cierto hermano escribió en la voz de sanidad tocante a dos ángeles que descendieron cubiertos de un plumaje sedoso, y él los tocó, y uno de ellos lo llevó a él ante Dios, el Padre. Y él dijo, ¿qué de esto, Billy? Yo dije, ahora, espera un momento, yo nunca escribí ese artículo, yo no tengo nada que ver con eso. Él dijo, yo veo que te apartaste de la buena y antigua Escritura Fundamental. Yo dije, no, señor, yo me he quedado con ella. Él dijo, Billy, ¿me quieres decir que tú piensas que esa gente pentecostal tiene algo diferente que nosotros bautistas? Yo dije, no, ellos solo tienen más de lo poco que ustedes tienen, ¿ve? Yo dije, eso es lo que es, ellos solo tienen más de ello. No hace mucho tiempo, yo estaba allá, Dr. Aguirre, quizás esté sentado aquí esta noche, el decano del Colegio Betania, un colegio luterano, él me escribió una carta que se me dio una regañada. Él dijo, yo manejé 15 millas a través de una tormenta cegadora de nieve para oír a un siervo de Dios, y lo que encontré fue a un adivinador muy polido. Él dijo, y ojo, él me hizo pedazos, dijo, un hombre que le habla a la gente como tú lo haces y con una teología de lo más podrida que una vez oí en mi vida. Él dijo, tú dijiste que Satanás no sana, dijo, mira, nosotros tenemos a una mujer en nuestra comunidad aquí que tiene un espíritu de pitoniza. Ella trae puesto un delantal grande, la gente va allí y le echa dinero allí, y luego ella va y se arranca un poco de su cabello y corta las venas de ellos, y ella mezcla el cabello con la sangre y camina con su espalda hacia el arroyo y lo tira hacia atrás. Ella empieza a caminar hacia la gente, y si ella es constreñida a mirar hacia atrás, la enfermedad regresa a la gente. Si no es constreñida a mirar la enfermedad, es echada afuera. Y dijo, nosotros la observamos, y como el 20% de esas personas son sanadas, y luego tú te paras en el púlpito y dice que Satanás no puede sanar. Bueno, yo, él no me llamaba hermano, él dijo, yo estaba predicando antes que tú nacieras, y solo, ojo, él realmente me dio una buena regañada. Yo pensé, bueno, muy bien, está bien, yo aprecio eso. Así que yo pensé, escribiéndome 22 páginas, yo le debería contestar a lo menos una página para demostrarle mi compañerismo. Así que yo me conseguí una libretita y me senté, y dije, querido hermano en Cristo, yo dije, lo saludo en Cristo. Si un hombre ha predicado tanto tiempo así, él merece ser respetado. Si él ha predicado el Evangelio, aún si él está en error. Yo dije, la primera cosa que yo quiero decir es que lo perdono por lo que usted dijo. Mire, Jesús dijo, la gente lo iba a ver a él, y él hacía las mismas cosas que usted ha visto ser hechas, y percibía los pensamientos de la gente, y le decía lo que era y lo que sería, y ellos lo llamaron a él Belzebú, un adivinador, un demonio. Y Jesús dijo, yo los perdono por eso, pero un día vendrá el Espíritu Santo para hacerlo, y si ustedes hablan en contra de eso, nunca se les perdonará. Así que, en este siglo y en el venidero, yo dije, que si esto está correcto, entonces, ¿de qué sirvieron sus 50 años de predicación? ¿Ve? ¿Qué bien le hizo eso a usted? Usted está perdido, y nunca puede ser salvo. Yo dije, pero sé que por mi ignorancia usted lo dijo. Así que dije eso para pellizcarlo un poquitito, y para que supiera que nosotros no estábamos en la ignorancia. Así que entonces, él dijo, y yo dije, pero la idea de esto, de lo que estoy analizando, mi hermano, dije, lo que me sorprende es que usted dice que Satanás puede sanar. Yo dije, Jesucristo dijo, si Satanás puede echar fuera a Satanás, entonces su reino está dividido contra el mismo. No, correcto. Jesús dijo que él no puede sanar, ahora usted dice que él puede, y Jesús dijo que no puede. Entonces, ¿quién está correcto? Él dijo, toda palabra de hombre sea mentira, y la mía verdad. Yo dije, por lo tanto, Jesús está correcto, y yo acepto su palabra, mi hermano. Y yo dije, pero de cualquier manera, yo dije, ciertamente, yo puedo ver de dónde proviene la sanidad. Yo dije, tenemos gente en el país hoy día, llamados sanadores divinos, que va diciendo, Gloria, yo tengo sanidad en mis manos. ¿La sienten? No, usted no la siente. Usted siente la mano, no la sanidad. Jesús nunca dijo, ¿lo sentiste? Dijo, ¿lo creíste? Correcto. No, ¿lo sentiste? Todas esas sensaciones y todas esas cosas, hermano, es algo mítico, inventado. No es la palabra de Dios. El que cree, ahí es, es donde está. Es fe en la obra terminada. Cristo murió y lo sanó a ustedes en el Calvario. Él los salvó allí. Ustedes lo tienen que aceptar por fe, como el resto de nosotros lo aceptamos. Correcto, lo creemos. Ustedes no se tienen que quedar allí y golpear y llorar toda la noche. Ustedes pudieran llorar hasta que se pusieran canosos y quedarse en el altar y morir, hasta que ustedes acepten este sacrificio de sangre que Dios les dio a ustedes. Ustedes están perdidos. A mí no me importa cómo ustedes se sientan. Yo no me abrazo. ¿Cómo me siento? Me siento muchas veces como que estoy muy atrasado. Pero la Biblia dice que yo he llenado los requisitos de Dios. Jesús derrotó al diablo con la palabra. Él dijo, si tú eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre. Él lo derrotó a él con la palabra de Dios. Y de esa manera nosotros lo derrotamos. Es por la palabra de Dios. Así dice el Señor, correcto. Si dicen que es un adivinador, entonces, ¿por qué Dios dijo, si hay uno entre vosotros que es espiritual o profeta, cuando él habla y lo que dice viene a suceder, oíganlo a él, porque yo estoy con él? ¿Cómo es que todas estas escrituras han sido traídas a este último día? Ven, ellos sencillamente no entienden, ven. Ellos sencillamente no lo pueden entender. Es una revelación de Dios por medio de su palabra. Ellos vienen, ellos no le creyeron a él cuando él vino. Ellos no le creen hoy a la iglesia cuando está viniendo a existencia. Ellos no. Ellos no lo creen porque no cuadra con la teología de ellos, pero cuadra con la palabra. Dios confirmando su palabra con señales que la siguen. Esa es la vindicación. Si él dice esto y se cumple, si nosotros predicamos el bautismo del Espíritu Santo y alguien lo recibe, eso prueba que está correcto. Ahora fíjense, y el Dr. Aguirre, cuando le hablé a él, le dije, le escribí esta carta. Yo dije, seguro, yo he estado en África y los he visto sanar por medio de un ídolo de lodo. Yo dije, yo he estado en Al-Saint-Lorraine, en Francia, y he visto a esa gente ir allá, a esa mujer, una mujer muerta, y verla que sana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos creen que se están acercando a Dios por medio de ese ídolo. ¿Ve? Y Dios ha puesto la sanidad divina sobre la base de su fe. Esa es la razón que él no partió esas tórtolas y cosas, ¿ven? Está basado en su fe, si usted lo cree. Y esa gente piensa que se está acercando a Dios. Estos americanos piensan que ellos se están acercando a Dios por medio de un sanador divino. El africano piensa que él se está acercando a Dios por medio de su hechicero. Esa bruja allá detrás de la casa de usted, esa gente piensa que se está acercando a Dios. Y Dios reconoce su fe, eso es todo. Yo dije, pero ellos responderán por eso en el día del juicio, por tal cosa como esa. Yo dije, pero lo que me alarma es que un decano luterano base su teología sobre una experiencia en lugar de la palabra de Dios. Pensé que yo le diera a saber que no éramos tontos de todas maneras. ¿Ven? ¿Cómo pudiera basar su experiencia sobre una mu? ¿Cómo pudiera basar su enseñanza sobre una experiencia de que una mujer hizo esto y lo otro en lugar de lo que Dios dijo? Dios dijo, Satanás no puede sanar. Y eso lo concluye para mí, ¿correcto? ¿Saben qué? Él me invitó que fuera allá. Él dijo, hermano Brana, ahora fuimos allá y había tantos como hay aquí para cenar. Todo el cuerpo estudiantil estaba allí. Él dijo, mire, hermano Brana, él dijo, yo le quiero preguntar algo. Dijo, yo no quise decir lo que dije, pero dijo, nosotros aquí estamos hambrientos y sedientos por Dios. Yo dije, eso es bueno, eso está bien, doctor. Y él dijo, esto es lo que queremos. Y si todos ustedes le quieren escribir al respecto, solo escriban al doctor Aguirre. Yo estaba tratando de recordar ese Minneapolis, Minnesota, el Colegio Betania. Y así que él, y solo escriban y pregúntenle. Y él dijo, bueno, nosotros aquí estamos sedientos de Dios. Dijo, nosotros queremos a Dios. Y él dijo, nosotros queremos a Dios. Y él dijo, esto es lo que queremos. Y si todos ustedes le quieren escribir al respecto, solo escriban al doctor Aguirre. Al, 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 yo estaba tratando de recordar ese Minneapolis, Minnesota, el Colegio Betania. Y así que él, y solo escriban y pregúntenle. Y él dijo, bueno, nosotros aquí estamos sedientos de Dios. Dijo, nosotros queremos a Dios. Y él dijo, nosotros leímos tocante a los pentecostales. Y él dijo, ¿qué piensa usted tocante a ellos? Mire, usted era un bautista. Yo dije, sí, señor, lo era. Yo dije, yo ahora soy un bautista pentecostal. Y él dijo, yo dije, yo soy un bautista que tiene la experiencia de pentecostés, ¿ve? Yo dije, el pentecostés, doctor, no es una organización. Usted no puede organizar pentecostés. Es una experiencia, ¿ve? Para metodistas, bautistas, católicos y todos. Es una experiencia. No solo es para las asambleas. No son las únicas que tienen el Espíritu Santo. Los unitarios no son los únicos que tienen el Espíritu Santo. Los cuadrangulares. Es para el que quiera que venga, ¿correcto? A él le gustó eso. Y yo dije, de esa manera es. Y él dijo, bueno, yo le quiero preguntar algo. Dijo, yo los he visto patear las sillas y tumbar ventanas, luces y caer al piso. Yo dije, sí, señor. Dijo, ¿qué es eso? Yo dije, el Espíritu Santo. Él dijo, ¿el Espíritu Santo? Yo dije, sí. Ellos están dejando escapar todo su vapor por el silbato en lugar de acumularlo y hacer que las ruedas ruedan. Ve, ellos sencillamente no saben cómo. Ve, si uno alguna vez logra que lleguen a un punto en donde pongan algo de ese, algo de ese poder del vapor en las válvulas para hacer andar el vagón y tener señales, prodigios y milagros y un gran fuego en el alma de esa manera siguiendo adelante, harían algo. Ve, yo dije, pero ellos lo dejan escapar todo por el silbato. Y eso es todo lo que es. Yo dije, es bastante bueno que ellos tengan muestra, que ellos tienen vapor de todas maneras. Y así que él dijo, bueno, ¿qué piensa usted que nosotros los luteranos tenemos? Yo pensé, oh, 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 señor, tú, tú ayúdame aquí. Y el señor me dio algo, pues ellos tienen como unos miles de acres allí de trigo y cosas que ellos, que ellos cultivan el cuerpo estudiantil. Si ellos no pueden pagar sus estudios en la escuela, entonces ellos pueden trabajar en la granja para pagar sus estudios. Así que ellos, ellos tenían estas grandes cosechas de trigo allí. Y yo dije, doctor Aguirre, una mañana un hombre abrió su campo y tuvo un hermoso y grande sembrado de trigo y él plantó trigo allí. Y entonces cada mañana iba a buscar trigo. Finalmente una mañana fue y vio dos hojitas. Si alguien que ha cultivado trigo sabe que así es como crece. Y el hombre dijo, alabado Dios por mi cosecha de trigo. Yo dije, ahora, ¿tenía él una cosecha de trigo? Él dijo, no. Yo dije, pero la tenía potencialmente. Ve, potencialmente la tenía. Yo dije, ustedes luteranos fueron eso en la primera reforma. Yo dije, finalmente, eso siguió creciendo y creciendo hasta que brotó la borla. Y los metodistas fueron eso. Y los metodistas miraron a ustedes, los luteranos, y dijeron, todos ustedes no tienen nada. Nosotros creemos en santificación. Ustedes solo creen en justificación. Ven, ustedes ni siquiera están en eso. Pero esperen, cuando menos se pensó, esa borla es el polen. Tiene que usar la hoja otra vez. Así que el polen cayó dentro de la hoja y produjo una iglesia pentecostal. Yo dije, es el gran original. Como el que se enterró en la tierra, el grano brotó. Yo dije, nosotros tenemos mucho hongo en la espiga, pero todavía hay algunos granos allí también. Yo dije, eso es correcto. Yo dije, ellos tenemos mucho hongo en ella. Yo admito eso. Yo dije, pero fue el grano original lo que se enterró. Y yo dije, entonces, ¿sabía usted lo que la espiga dijo? Dijo, ustedes luteranos y ustedes metodistas ni siquiera están dentro de ello en lo absoluto. Pero yo dije, después de todo, la misma vida que estaba en las hojas hizo la borla. Y luego las hojas y la borla hicieron la espiga. Yo dije, la única cosa que la iglesia pentecostal es, es una iglesia luterana avanzada. Amén. La misma vida, pero más de ella. Ese es el problema esta noche, hermano. No trate de regresar a la raíz otra vez. Siga la vida. Avance. Siga hacia arriba. Eso es lo que le dije a mi hermano Bautista. Él dijo, hermano Branham, Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. Yo dije, eso es exactamente correcto. Dijo, hermano Branham, yo le quiero hacer una pregunta. Este hombre era un doctor y yo un tonto. Así que él dijo, yo le quiero hacer una pregunta. Él dijo, ¿qué puede un hombre hacer si no creer? Eso es todo lo que él puede hacer. Yo dije, eso es correcto. Él dijo, entonces, si creemos a Dios, nosotros hemos recibido el Espíritu Santo cuando creemos. Yo dije, no, eso nos cuadra con la enseñanza de Pablo. Yo dije, Pablo dijo en Galatas 1.8, Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sean a tema. Pablo les dijo a ellos, en Hechos 19, él dijo, recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis, no cuando usted creyó, sino desde que usted creyó. Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Él dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, pero no para remisión de pecados. Cuando oyeron esto, ellos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Bueno, él dijo, ¿qué respecto a eso? Yo dije, mire, si usted dice que tiene fe en Dios, y él nunca, ve, Abraham creyó en Dios, y luego Dios le dio la circuncisión como una señal, o como una confirmación, que él había aceptado su fe, entonces yo dije, si él todavía no le ha dado a usted el bautismo del Espíritu Santo, él no le ha dado a usted la confirmación, amén, que usted es simiente de Abraham. Y como somos sellados en el reino de Dios, Efesios 4.30, dice, no contristéis el Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención, amén. Todos los puentes quemados detrás de usted, no contristéis el Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados, usted es una simiente de Abraham, hasta el día de la redención. Dios, dando la confirmación de una señal que él había recibido, la fe de él, y que dijo el tocante a cómo él continuaría esa fe de la simiente, él partió a Cristo, tomó su cuerpo y lo puso allá arriba como un sacrificio sangriento, sentado a la diestra de Dios, intercediendo sobre nuestra confesión, un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, el mismo ayer, hoy y por los siglos, y su espíritu que estaba sobre él, está de vuelta en la iglesia, haciendo las mismas obras que él hizo, obrando la misma cosa, moldeando la iglesia, para que algún día esa piedra principal se pose en ella. ¡Aleluya! ¡Oh, me siento religioso! Ustedes me van a llamar santo rodador de todas maneras, así que vale más que empiecen. Ahí él está allá arriba, cuando yo veo a ese solo hombre perfecto sentado allá, el gobernante y soberano, y Dios sobre todo, la corona del edificio, asentada allá en esa pirámide, ese gran majés, ese gran poder, ese gran Dios descendiendo del cielo, asentándose, moviéndose, él mismo entre esas piedras asentadas allí, y Lutero tenía tanto así de fe, Wesley solo tenía tanto así, Pentecostés solo tenía tanto así de fe, pero él está uniendo esas piedras donde se acomoden piedra por piedra. ¡Aleluya! Yo lo veo construyendo Dios, confirmando por el Espíritu Santo de Dios, moviéndose en la iglesia, y haciendo las mismas obras y vida que Jesús vivió. Si es un durazno, producirá duraznos. Si es un manzano, producirá manzanas. A mí no me importa cómo se mira lo exterior, muestra la vida en el interior de ello. Cuando produce el fruto de ello, ustedes tomen una vida de uva y pongan en ella la vida de una calabaza, producirá calabazas. O viceversa, y ustedes tomen una vida de calabaza y pongan la vida de una vida de uva en ella, producirá uvas. Cualquier vida que esté ahí adentro, a mí no me importa que aquí tú lo tenga, ya sea metodista, bautista, presbiteriano, pentecostal o lo que sea, tomen la vida de calabaza y métanla en una vida de uva. Ella producirá calabazas. Si esta es una iglesia pentecostal y ustedes tienen la vieja vida de calabaza adentro, sáquensela y regresará la vacuna. Amén. Yo veo que ustedes tienen árboles aquí que producirán como unas nueve clases diferentes de frutos cítricos. Los vi allá en Arizona el otro día. Era un naranjo que tenía limones y toda clase de frutos cítricos, toronjas. De esa manera es. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, correcto. Y si el primer pámpano, ahora recuerden, la vid no produce el fruto. Es el pámpano el que produce el fruto. Ahora, si ese primer pámpano salió y produjo una iglesia pentecostal y ellos escribieron un libro de los hechos tras ellos, si ese pámpano alguna vez produce otro, será la misma clase de iglesia pentecostal. Tendrá las mismas señales y los mismos prodigios. Miren, pero ustedes dicen, ¿qué de estos otros? Ellos están injertados. ¿Qué de los metodistas? ¿Qué de los bautistas? ¿Qué de los así llamados pentecostales? Son vides injertadas. No producen el fruto. Bueno, aquellos no se apartan ni se colonizan. Nosotros somos fulano de tal. No tenemos nada que ver con ustedes. Esa no es la vida de Cristo. Él murió para salvar a sus enemigos con sus brazos abiertos. Y aún oró por ellos. Escupitajos le colgaban en su rostro. Lloró por ellos para que fueran salvos. Oh, sí, ¿ven? ¿Pero qué es eso? ¿Qué era eso? ¿Qué? ¿Es eso? ¿Qué clase de fruto produce ese limón injertado en ese naranjo? No produce naranjas, produce limones. Y eso es lo que la iglesia produce. Produce metodistas, produce bautistas, produce presbiterianos. Pero si de esa mera vid brota una rama, produce naranjas. Es lo original saliendo de... Pero las iglesias que han sido injertadas allí crecen y viven y tienen el favor y la vida por medio de Cristo. Pero el árbol verdadero es el Espíritu Santo que produce un hombre nacido de nuevo. Una mujer nacida de nuevo. Un poder de la resurrección. Viviendo en ellos. ¿Ven? Amén. Él lo confirmó. Le mostró lo que él iba a hacer. Cómo él partiría a su propio hijo. El Espíritu Santo perdonó a su hijo aquí en Génesis, en Génesis 22, 14. Encontramos que él perdonó a su hijo allí, mostrándole a él lo que él haría, la cruz sobre su espalda. Lo abordaremos mañana en la noche mientras él va al Calvario. No se lo pierdan. Ahora, fíjense. Ahora vamos a tomar una declaración más aquí. Veo que tengo como unos tres minutos. Ahora, en el capítulo 17, tomemos esto. Esto es hermoso. Fíjense bien. Tres veces él mencionó de la confirmación del pacto. En Génesis 13, 14, cuando él mismo se separó, obedeció. Entonces, él le dijo, yo te haré como la arena a la orilla del mar. Luego, aquí en Génesis 15, como las estrellas del cielo. En Génesis 17, 1, él le apareció después de la gran prueba, cuando Sara se había salido de línea. Dios hubiera matado a Sara. Oh, aquí está una cosa hermosa. Cuando él dudó, cuando Sara dudó a Dios, Dios la hubiera matado, pero él no lo podía hacer. ¿Por qué? Ella era parte de Abraham. Esa es la razón que cuando hacemos mal, Dios nos pudiera matar. Yo entonces nunca pudiera venir aquí y predicar un avivamiento. Ningún otro predicador pudiera. Ustedes nunca tendrían un avivamiento. Ustedes serían cortados eternamente. Pero él no lo puede hacer. Él corta a su propio hijo si lo hace. ¿Ven? Porque la esposa es parte del esposo. Ellos ya no son dos. Ellos son uno. Así que él no podía haber dañado a Sara sin dañar a Abraham. Así que él tuvo que aceptar a Sara. De esa manera Dios lo hace con nosotros por nuestros pecados. Él se hubiera alejado de nosotros hace mucho tiempo. Pero estamos en Cristo. Amén. ¿Ven? Pero él produjo ese hijo después de esa gran prueba. Luego él se encontró con él. Y el capítulo 17 de Génesis, anótenlo y léanlo cuando ustedes llegan a casa. No tengo tiempo para hablar de él. Sino solo por un momento. Él le apareció en el nombre del Dios Todopoderoso. Todopoderoso proviene de la palabra hebrea, el Shaddai. Shaddai. Shaddai significa el pecho de una mujer. Shaddai es plural. Dos. Cuando él le apareció a él, le dijo, yo soy el Dios con pechos. Oh, qué consolación para un anciano. ¿Cómo voy a tener este bebé, señor? Yo tengo 100 años de edad. Él tenía 99. Así que él dijo, como yo, un hombre anciano y mi mujer aquí, por la que tú me dijiste que iba a tener un bebé, ella tiene 90 y yo, o mejor dicho, ella tiene 89 y yo tengo 99. ¿Cómo pudiera? Pero yo soy el que tiene pechos. Ambos, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Yo fui herido por tus rebeliones, por mi llaga, tú fuiste sanado. Oh, el que tiene pechos. ¿Para qué es el pecho? Para el bebé que está inquieto. Usted toma al pequeño bebé que está enfermo e inquieto y la madre lo levanta, se lo pone en su seno. Él mama la fuerza de la madre, mama para regresar a salud. Ahora, si nos hemos tuyido todo con pecado y nos hemos ido tras las modas de Hollywood, ¿por qué no venir sencillamente a el Chaddai? ¿A cuánto les gustaría ver aquí una verdadera iglesia llena del Espíritu Santo, llena del poder de Dios? Seguro, bueno, ¿qué debemos hacer nosotros? Él es el Chaddai, el que tiene pechos. Si ustedes quieren salvación, recuéstense sobre su pecho y sustenten su fuerza espiritual de su palabra. Aquí está su pueblo, ambos, el Nuevo y el Antiguo Testamento, establezcanse. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es la misma leche que proviene de un pecho de la madre, la que proviene del otro, exactamente, pero solo son dos fases diferentes de ello. Mas el herido fue, si ustedes están enfermos, ¿por qué sencillamente no se aferran a su pecho de promesa? Yo fui herido por tus rebeliones, por mi llaga, tú fuiste sanado. ¿De qué tienen ustedes necesidad esta noche? Solo recuéstense sobre su pecho. Y otra cosa, se fijaron, él, él significa el fuerte. Chaddai, el que es suficiente, el dador de vida, el todopoderoso, el fuerte. Abraham, tú tienes cien años de edad, estás viejo y débil, pero yo soy tu fuerza. Eso, el bebito cuando está mamando, no únicamente, pero eso satisface. ¿Ven? El bebé que está en el pecho de su madre está satisfecho. Él pudiera estar gritando, su barriguita doliéndole y pataleando y su poquita fuerza. Toda se le fue. Pero cuando él se recuesta sobre el pecho de su madrecita, así deja de llorar. Él, mamá, sigue adelante. Todo estará bien. ¿Por qué? Porque eso satisface. Y cuando yo les puedo mostrar en esta Biblia que él perdona todas nuestras iniquidades. Oh Dios, sana todas nuestras enfermedades. Solo déjenme aferrar de esa promesa y decir, Dios, Padre, yo soy débil, te necesito. Yo sé que tú cumples tu palabra. Tú eres el Shaddai. Yo te estoy creyendo, Señor. Lléname con tu espíritu. Lávame con tu sangre. Tómame de nuevo, oh Dios. Y pruébame. Permite que me recline contra tu regazo. Yo soy tu hijo. Yo nací de ti, pero me debilité. Pero tú eres mi dador de fuerza. Tú prometiste que tú lo harías y yo solo me voy a sostener allí, Señor. Y voy a estar satisfecho de que tú me llenarás con tu espíritu. Me lavarás en tu sangre. Me quitarás toda mi condenación. Salarás mi cuerpo y me harás saludable. Qué promesa para confirmar su promesa a Abraham. Yo soy el Shaddai. Bueno, hermano Branham, yo soy una prostituta. Yo soy un borracho. Yo soy un alcohólico. Yo soy todas esas. A mí no me importa lo que usted sea. Venga a el Shaddai. Si su fuerza y todas sus esperanzas se han terminado, la sociedad y alcohólicos anónimos lo han desahuciado a usted. El doctor lo ha desahuciado. No hay nada que se pueda hacer por usted. Él es el Shaddai, el fuerte. Reclínese contra su regazo y mame y satisfágase. Él lo cumplirá. ¿No lo amarán a él? Yo le amo. ¿Por qué no lo amaría yo? Yo le amo. Porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. inclinémonos los rostros ahora mientras cantamos quietamente. yo le amo muy quietamente y reverentemente yo le amo ahora que el Espíritu Santo les hable a ustedes porque eso es él ¿saben ustedes que él los invitó? si ustedes están inquietos y no saben en dónde están ustedes parados y ustedes dicen yo pertenezco a la iglesia y si no sabe a qué denominación ustedes pertenecen ¿no vendrán ustedes a el Shaddai ahora? Yo he buscado el Espíritu Santo por mucho tiempo hermano Brana pero esta noche yo vengo allá levantaría su mano y diría ore por mí hermano Brana yo vengo Dios te bendiga hijo Dios la bendiga hermana Dios lo bendiga señor Dios lo bendiga hermano yo le amo yo le amo porque ahora esto no es una historia de ficción esto es verdad el Espíritu Santo está aquí es usted un pecador y quiere que Dios lo salve esta noche y levante su mano y diga ore por mí y me compró Dios lo bendiga hermano salve ustedes no pudieran levantar su mano a menos que el ninguno puede venir a mí a menos que mi padre le trajere allá en la cruz tararemosla ahora mientras ustedes la tararean yo quiero que se den la vuelta y estrechen manos con alguien que está a su lado y digan ore por mí hermano o hermana con quien ustedes estrechen manos alguien sentado al lado de ustedes díganle ore por mí muy quietamente porque él eso es dulcemente ustedes metodistas bautistas todos ustedes juntos ore por mí hermano ore por mí y me compró y me compró mi salvación allá en la cruz ahora oren ahora oren ustedes dijeron que iban a orar por la persona al lado de ustedes ahora oren por ella señor permíteme encontrarme con ese hombre con quien estreche manos o esa mujer permíteme encontrarlos en la gloria señor si el alma de ellos no está correcta haz la correcta señor él está sentado a mi lado esta noche ella está sentada aquí ella está orando por mí o él está orando por mí ayúdame señor ayúdame y me compró mi salvación allá en la cruz ahora mientras ustedes están orando pidiéndole a Dios si ustedes están enfermos ¿por qué no ponen su mano sobre alguien sentado al lado de ustedes y oran por ellos? que ellos no ahora ustedes oren por ellos ellos orarán por ustedes pongan su mano unos sobre otros ahora miren ustedes han confesado que querían el Espíritu Santo que ustedes querían salvación ahora si ustedes quieren sanidad pongan sus manos unos sobre los otros Jesús dijo estas señales seguirán a los que creen sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán no pondrán sus manos unos sobre otros si ustedes son creyentes diciendo señor sana a esta mujer sentada a mi lado sana a este hombre ellos están orando por mí señor yo quiero que ellos oren por mí así que yo pongo mis manos sobre ellos Dios contesta la oración de ustedes eso es oren unos por otros confesaos vuestras ofensas unos a otros llorad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho sánalos señor pastor venga aquí y termine esta oración mientras ustedes están orando unos por otros solo continúen orando le voy a pedir al pastor que nos dirige en oración Dios los bendiga ni un contudo así B